www.feyyaz.com ¡Ey! 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 Se robaron los burritos esos güeyes Ah, damn, no burritos Rancho Capa Let's do it Muchos putos se van los burritos Nos encontramos hoy en la pesa El cuchillo aquí con el compa Daniel Sacando unos dorados muy buenos Y por los viewers que hablan inglés Oh yeah, so We are here El Dorado Down I don't know what to say You know We got burritos, we got beers Squinkles Squinkles And we had a pendejo over there That's our pendejo Bait Where is it for bait? My dick Oh shit Oh shit Shit Oh shit Oh shit What the hell? Yes we are I don't want to move What? Man No option slash Wwwwww Are you, man? What's up guys, we're out here, we're out here in Tecate, a little spot, a little secret sesh. We're out here with the cousins, it's homies. We're out here with the cousins. Victor, what a pig. Oh yeah. I'm just trying to slow right now, haven't caught anything but got a couple bites. Seeing what happens. I'm going to roll up right here on my cousin Danny, he's the one that showed me this spot. What's up? Any bites? Flip. Okay. Any more to the other one? Any bites? No? Don't you know? Don't know. Alright. You got Julie over there, stuck. Oh, she's stuck. Oh, she's stuck. Nice. Woo! Haha. There's a nice little spot out here, in the way. There's a nice little spot out here, in the way. Nice. Any bites? No more to them? No? No. Oh, there's a little cone here. There's a little cone here. Kind of slow today. Not getting any bites. But, you know, chilling. Having a good time out here. Drop shot set up on this one. And, uh, have it set up with a, uh, camo, uh, worm. Three inch. Then you got, uh, I got a, uh, I don't even know what I got on that one anymore. You know? Lost track of time. Lost track of time. Kind of just out here for the, the view and, and just for, uh, relaxing, you know? Look at this. It's a little secret spot down Tecate. To ourselves. Look at this bad boy. Yeah! Yeah! Hey, take a picture. Hey, what's up? Look at the Yuli. We'll see what's up. The cold goad. We're freezing out. Do you want to burn the heat? Hey guys. We're here with my pedal. Yes. You're there. I think he was pouring in the heat. Oh my. OK, so we can't use a talent here enough. OK. ¿Cómo estuvo la pesca? ¿Cómo estuvo la pesca? Solo sacamos uno Estuvo bien chingonero Un chingonero No hay pecho, no hay pecho Va a llegar el verano y vamos a sacar un chingo Ok Pero ahorita vamos a ir a ver Estuvo mucho frío ¡Hijo de cojo! ¿Qué no se? ¡Ujala culero! ¡No hay pecho! ¡No hay pecho! ¡No hay pecho! ¿Qué es esto? ¡Mixed NUTS! ¡Oh huele bien rico! ¡No hay pecho! ¿Te traqué tus títos? ¡No hay pecho! 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 dig in there oh my Un saludo de trailero. Oh, yeah. No, no, no. No, guacho se voy, guacho se voy. Pichillo le manupiando. Mira aquel güey. Eso, mi cojo. Entonces, ¿cómo estuvo? ¿Cómo fue? No, 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 no. Ok, hijo. ¿Cómo estuvo? Ahí abrí. Ah, hay un emocionante, tira. ¿Qué? Tiene emocionante. ¿Qué está cagando, güey? Perdón, fue sin querer. Entre ti, mira un accidente, yo. Me ponía gente en la ciudad. Me acompañan a los chavales de la ciudad. La forma de pensar. La forma de escribir. Y la forma de hablar. También la de pensar. En el tenero regional. En el tenero regional. En el hotel. Hay un vehículo, espéren. regresamos después de comerciales estamos aquí bye, later, peace out just made it across the border had a good time down here in Tecate until next time I'll see you next time